El acusado de instalar en Segovia un laboratorio de cocaína que declaró este martes en la audiencia provincial ha negado su implicación en la llamada Operación Caramelo. Se trata del mayor grupo de distribución de cocaína de Castilla y León. Un fuerte dispositivo de seguridad escoltó en la mañana de este martes a su llegada al Palacio de Justicia de Segovia a DFBV, de 39 años de edad y de nacionalidad ecuatoriana, acusado de hacer uso de un piso franco en Segovia y de distribuir la droga en la ciudad del acueducto y la capital. En los registros se incautaron 24 kilos de cocaína, un subfusil UC marca UC y un arma corta marca BBM modelo 315. En el piso de Segovia había un laboratorio completo para la adulteración de la cocaína. DFBV no solo ha negado su implicación en la operación sino que incluso ha llegado a negar haber estado en Segovia. En su defensa asegura que no hay pruebas ni de ADN ni de otro tipo que lo vinculen con la operación.